Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se reverren los recuerdos y me pongan contra la paz, yo resistiré, elegiré frente a todos, me volveré de hierro para no perder la piel, aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punto que se dobla, pero siempre siguen bien, resistiré, para seguir llorando, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz.